¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que el arma... El arma me gusta porque dispara muy rápido Simplemente le falta daño Al láser chiquito Únicamente le falta daño, ¿eh? Vale, un artefacto Maravilloso ¿Qué? Por cierto, no puedes disparar... ¡Qué pereza! ¡Qué pereza la paranoia, tío! Tremenda pereza de objeto Te lo prometo, tremenda pereza de objeto Eh, vale Buen botín llevamos, ¿eh? Pues nada Tengo que esperar Vamos a mirar el móvil Mientras tanto un poquito... ¡Hostias! Por tonto Por tonto Me han calentado la cara No me lo esperaba, ¿eh? ¡Ay, no puedo disparar! ¡Qué pereza de máscara! Vale Hay una rana, ¿eh? Ahí está la rana muerta Eh, aquí hay una rana, ¿eh? Vale Hostia, había Terif ¡Cuatro! Vale, ¿qué es esto? Menos una idea cada vez que se carga tu habilidad activa Hasta que solo tienes uno de vida Vale, pues no puedo utilizarla ya, ¿no? Oye, ¿una tienda, por favor? Ahí está Gracias No puedo utilizar... No puedo disparar, tío Pero también te digo Bastante falso El impacto es que me han dado, ¿eh? Que barbaridad La cantidad de explosiones que sueltan En las gallinas esas Venga, bien Dame algo de vida, tío Recarga tus PS Si tienes toda la salud Aumenta tus PS máximos en uno Menos uno de máximo Restablece todos los PS Y 20% Vale Vale, me caen las mismas, ¿no? Perfecto Y me ha dado daño de arma Si no me equivoco Creo que hago un 20% más de daño, ¿eh? ¿Otra vez la tienda? ¿Qué cojones? A veces es porque no sale Y otras porque te sale dos veces seguidas ¿Quién lo entenderá? A ver, tengo 0.35 de daño, sé esto Pero los artefactos que llevo Este 20% de daño de arma No está nada mal, ¿eh? Vale, un brazo sencillo que no me hace falta Eh, artefacto ¿Qué es esto? Aumentar la velocidad de movimiento La velocidad de movimiento de los enemigos Vale ¿Qué se le va a hacer? Tritón de tres calaveras Sigo sin entender muy bien Cómo funciona el tema de las calaveras Que se le va a hacer Perfecto 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 No sé si le mato en la siguiente Vale, buena Fácil Aumenta la cadencia de fuego durante 3 segundos 15% de probabilidad de que tu arma se encasquille 50% de probabilidad de obtener más monedas Pero 50% de probabilidad de obtener corazones Me llevo esto, tío Voy a llevarme esto para probarlo, ¿eh? Porque siempre voy con la pluma Vamos a probar algún orto Como se encasquilla todo el rato Pues eso, siempre voy con la pluma Pues vamos a probar otra cosa Está guapo, ¿eh? Lo de la cadencia de disparo, está guapo ¡Olé! ¡Olé ahí! Vale, me gusta el hacer chiquito, ¿eh? Me gusta esta arma Tienda Vale, gracias Le falta un poco de daño Pero está muy bien esta arma, tío ¡Qué injusto, tío! ¡Qué injusto, tío! ¡Ah, sala secreta! Bueno Dame un corazón, por favor Mierda Aumenta tus PS actuales a tus PS máximos Pero no más de 3 Un PS máximo si compras las 3 armas de la tienda Bueno No puedo Eh, puedo robar alguna Compresor Balas Daño 5 Recarga 0,5 Congelador Y la congeladora era muy buena No sé cuál es mejor, ¿eh? El compresor tiene 5 de daño Voy a comprarlo A ver cómo es Igual es meleno Esta arma Me han dado un logro Muertos de la tumba Me han matado Porque me han matado No vi que había un fantasma ahí, tío No lo vi, te lo prometo No lo vi El compresor está muy OP, ¿no? El único problema es que es melee Pero bueno Los putos fantasmas, tío Es que hay que tener tantas cosas en cuenta En un escenario tan pequeño Hay que tener mil cosas en cuenta En un escenario tan pequeño Pues me gustaba la habilidad activa, ¿eh? La de aumentar la velocidad de ataque Me gusta bastante Uh, nice Por cada pronto que destruyas Aparece un letal fantasma Bueno Pensemos porque no haya mucho Hasta la tienda Buena Llave lo tenemos Sale secreta Tampoco Ay, los pinchos No los vi Ay, Dios mío Te lo juro De verdad No veo las cosas, hermano Vale, fantasmilla Cuidado Joder, hermano Vale, gracias Tienda Tienda Puedo robar algo Puedo robar algo ¿No? Una base Una daño Dos Mini blaster Morado Balas Una daño Dos Balas Dos Daños Uno ¿Se ha enfadado? ¿Me la llevo gratis? Oh, esta arma me flipa, tío Joder, en serio Esta arma me flipa, tío Vale, ¿esto qué es? Después de que sacas la trampilla te colocará un huevo Vale Vale, cuidado Easy peasy Secretas No hay Llego el huevo Creo que no hay secretas ¿Qué es esto? Los corazones explotan al desaparecer Lo que creo que esta arma para matar al boss va a ser un poco pocha, ¿no? Hasta las secretas no hay Creo que no hay Vale Pues eso, creo que para matar al boss va a ser muy pocha esta arma, tío Bueno, tampoco, ¿eh? Quita muy bien No, 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 no No le mato Ah, sí Reluces mi cadencia de fuego con mi velocidad o el daño, ¿no? Te permite poner un huevo de ponedor No, gracias Menor tiempo en la desaparición de monedas, pero me doy probabilidad de recibirlas como botín Cuidado que los corazones explotan Me ha reducido que el alcance ¿Puertas secretas? No hay Vale Qué pequeñito este piso, tío Piup, piup ¿Secretas? Tampoco tengo llaves Bueno, macho con las llaves, ¿no? Que difíciles son de conseguir La hacienda tampoco hay No sé qué me ha dado, ¿eh? Ah, el tonto que te tira No puedo pasar Vale Te transporta la trampilla cada vez que sufres daño Y los artefactos que aparezcan serán desconocidos hasta que los recojas Vale Necesito una tienda Ya, urgente Hay una tienda, perfecto Heria sobrevive, ¿eh? Por tu puta madre ¡Coño de la puta madre! ¡No me acuerdo del huevo! ¡Ay, de verdad! Te lo juro, tío Es que hay que estar pendiente de tantas cosas que no me acuerdo, loco Me iba a hinchar a objetos, ¿eh? Me iba a hinchar a objetos, tío ¿Qué es esto? Yo he hecho la mitad de la desopresión de las monedas ¡Qué rabia! Estábamos súper bien en esa run Secretas, no hay Llave, tampoco Coño, la puta rana Y en medio Vale, ¿esto qué es? Al recibir la desopresión de las monedas, ¿qué haré? Es que no me da tiempo a leer, tío Al vos no veáis Voy a esperar un poco Tienda, ¿eh? Dejadme artefacto, por favor Me salen un montón de monedas Más monedas Joder Vale, si me voy a comprar un arma buena El imán Cañón de hielo Bala 1, daño 1 Mini blaster morado Bala 1, daño 2 Voy a llevar esto Esta arma me flipa, tío Me parece muy OP, ¿eh? Llave no tengo Vale Fantasmilla ¿Qué es esto? Te persigue un letal fantasma en cada nivel Míralo Secreta no hay, ¿no? Hostia Me persigue en el boss también Mira, es un tritón de dos estrellas Me persigue también en el boss Que doyete pegado, crack Una más El escudo Que siempre me suelta la misma mierda Algo prolongarme a la tienda, el espacio se repone Vale No hay tienda Al menos el fantasmillano es muy rápido, eh Me siento tranquilo por ese lado ¿Tienda? No hay tienda, tío Gusano el primero, tío Vale, maravilloso Me quita valor de riesgo cada vez que recibo daño ¡Hostias! Gansúas Las he cogido y no sé qué son, ¿vale? ¿Qué son las gansúas? Otra vez hay probabilidad de encontrar una puerta abierta Tienda, no hay tienda ¡Tienda! Tío, quedó Gile pegado Me da igual, total No las estoy utilizando, las monedas Tienda, bien Uf, qué rico Joder, hermano Se quedó el personaje pillado Se quedó el personaje pillado, tío Ay, Dios Qué deal te ha de juego, eh Es que porque siempre que llego a las tiendas Cargado me muero, loco Siempre que llego a las tiendas Hasta arriba de facto palmo, tío Puto juego injusto, eh Es más injusto que el nuclear throne Puto juego de mierda, coño Qué es esta weá No puedes recoger llave Vale, lo del de tal fantasma No voy a cogerlo nunca más O sea, el fantasma te guanchotea, tío Yo pensé que te haría dos de daño O algo así Pero no, no Te mata instantáneo Así que en este juego Coges las cosas por pura avaricia Pues dice, venga Lo voy a coger Me arriesgo, tal Y al final Por arriesgarte Siempre voy con Cinco o seis cargas Y me muero, tío O sea, de botín, quiero decir Cinco o seis cargas de botín Y me muero Lo que me da una rabia No puedo recoger llaves, ¿no? ¿Esto qué es? Menor tiempo de desaparición de monedas Mayor probabilidad de recibirlas como botín Los enemigos que te hagan daño retrocederán Vacío Ocho balas Daño 0,3 Yo creo que las estoy robando, ¿no? Pero como no me hacen nada Ni me dicen nada Estoy aquí robando Nadie me dice nada Entiendo que no pasa nada, ¿sabes? Cada vez Nadie me dice nada Cada vez que robo un arma Ni veo ningún tipo de perjuicio Poder Pesado, ¿eh? Vale, facilito Esta arma mola un montón Duplicar probabilidad De conseguir más corazones Como botín No es malo No Vale, cuidado con los artefactos Ya me lo tengo ¡Ay, mierda! En serio Bueno Puto cementerio, ¿eh? Porque viene por mí Y no por los enemigos Hijo de la gran puta No puedes desaparecer así Y luego aparecer de la nada, tío Joder Vale, creo que va a ser otro artefacto Que no voy a coger nunca más Tampoco, ¿eh? El puto fantasma Creo que no lo voy a recoger nunca más Está rotísimo, tío Súper incómodo Ah, mira, no está la tienda Ah, puedes robar O sea, podrás robar uno En cualquier momento de la run Por lo cual yo creo que será mejor robar armas más adelante, ¿no? Uno de día máximo Si compras las tres armas F Vale, ni tan mal No puede dodgear esto, tío No hay corazones No hay nada Dos tiendas consecutivas Pero luego cuando te falta una tienda No sale nada, ¿sabes? Voy a coger el pantasma, tío Vale, ¿qué es este hueso? Vale, me reduce la velocidad de carrera Esto no sé qué hace Qué he cogido Vale, ganar espacio, ¿eh? Vale, ganar espacio, ¿eh? O sea, las secretas no hay Ok Thank you Un montón de corazones me están dando Creo que el enemigo más peligroso Del cementerio es El fantasma de la tumba Y el gusano Pues el gusano te puede atacar desde cualquier parte Este es donde estés Me parece bastante peligroso, ¿eh? Pierdo mi habilidad activa ¿Cuánto me das? 0,3 de riesgo Bien, ya ves no tengo Bien, vamos Buena Vale, dos Agarambola la de esto, tío Te lo juro Es unos rebotes más falsos Algunos rebotes son imposibles de predecir, tío Te lo juro Siento que algunos rebotes ¿Ves? Algunos rebotes son imposibles de predecir No me jodas, loco Qué va, tío La carambola es el peor boss La carambola esta es Lil Hunter Porque algunos rebotes son imposibles de predecir Y como te pilles cerca O sea, viene Está rebotando hacia aquí ¿Qué te dices? Bueno, rebotará hacia arriba, ¿no? Hace así Y de repente vuelve hacia ti No me toca la polla, tío Qué asco de videojuego, ¿eh? ¿Por qué soy tan malo en esto? Soy incapaz de pasarme esta clase de juegos, tío Soy incapaz de pasarme esta clase de juegos No son lo mío No son lo mío No son lo mío No son lo mío